No imagino cobrando un penal de esos ante argentinos en estas circunstancias, pero es discutible la acción, más allá que no fue un empujón con mucha violencia lo suficiente para desacomodarlo de atrás al jugador de unión que iba a cabezar. Metió la última modificación, Sansotti. Así es, abrazo, beso, le dijo demostrar lo que sabés, en la cancha el número 29, Sebastián Riquelme, 19 años, el hermano de Juan Román, salió Joaquín Lazo.